Llegamos a territorio del capítulo número 7, una demostración sublime de Jackie Nava. Vamos con la tarjeta, ¿qué manda? ¿Qué dicta? ¡La tarjeta es de Don Lama! 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para la Barbie Juárez. No era previsible tanta diferencia entre las dos, pero la diferencia ahí está. La velocidad ha sido fundamental en el boxeo de Jackie Nava, ahí la ha superado ampliamente a Mariana La Barbie Juárez, que ve cómo llegan los impactos de Jackie Nava, la princesa azteca, le pone voluntad Mariana La Barbie Juárez, e intenta conectar de alguna manera a Jackie Nava, que ahora pone tierra de por medio, se le ve con buena combinación y con buena condición física a Jackie Nava, que vuelve a sacudir ahí a Mariana La Barbie Juárez. Desde luego le aplaudo la valentía a la capitalina que va hacia el frente a buscar Camorra, gran campeón mexicano. Sí, lo dice bien, mi querido Rodo, la verdad, creo que... pero no se gana todo con valentía, mi querido Rodo, la verdad. La Jackie la está superando en boxeo, en velocidad, en todo, mi querido Rodo. ¿Quién es más que te dice un huevo, Rodo? Totalmente de acuerdo, gran campeón mexicano, ha sido una gran demostración de Jackie Nava, en base a velocidad, puntería, y desde luego también en el aspecto defensivo, se han quitado los embates de Mariana La Barbie Juárez, ahí la combinación de Jackie Nava, mientras que ella suelta tres o cuatro golpes, en ese instante solamente vemos uno de Mariana La Barbie Juárez, dominando a placer esta contienda en el capítulo número siete. Y Jackie Nava puede darse el lujo hasta de meter a la señalada a fondo, para que se haya colocado la frente de manera violenta, con esa mano derecha, acusó recibo del impacto, la Barbie fue un golpazo, la hizo sacudirse de pies a cabeza, a la Barbie que está perdiendo incluso velocidad, y está perdiendo la guardia. Y Jackie Nava haciendo un trabajo muy meritorio, extraordinario, mandóla y llevando la batuta de la competencia, y repite, con la mano izquierda fue un golpe, Mariana La Barbie Juárez, pensó que con el impacto era un cabezazo, pero...